Así golpea Bruno a Zamora. Conducir esta madrugada era cosa de valientes. Las abundantes precipitaciones y los vientos de hasta 140 kilómetros por hora han obligado a reducir el límite de velocidad en las carreteras. Los bomberos han trabajado sin descanso porque las incidencias por el temporal se acumulan. Atentos en las próximas horas. En la costa norte se esperan olas de hasta 8 metros de altura. Nos espera Brava. En Asturias el paisaje está absolutamente blanco. Fresquito, fresquito. La cota de nieve ha bajado hasta los 800 metros y durante la jornada de hoy esta imagen se repetirá en el centro de la península porque Bruno avanza hacia el sur. Todas las comunidades autónomas menos canarias están en alerta por el primer temporal del invierno. Intenten que no se les vuele el paraguas porque hoy las fuertes rachas de viento y las lluvias serán las protagonistas.